Vamos a hacer You Got To Hide Your Love Away y como Iñaki ya sugirió la idea de hacer dos canciones seguidas del mismo disco una de Lennon y otra de Harrison pues vamos a seguir sin presentación alguna con I Need You de Harrison Yo me hago y y y y процесс y y y Y antes yité y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!